¿Lo encuentra guapo o no? Felipe Asal. Tiene que encontrar guapo ella. Pero ha sido usted como mujer, que la mujer siempre lo tiene. Oye, no es muy... En esa foto abajo sale bien. Ya, igual no sale bien, porque eso es lo que hay que escuchar. ¿En esa...? No, sale bien, fíjate. Usted lo encuentra guapo. ¿Tiene como cada niño bueno? ¿Sí? ¿O no? ¿Tiene como cada niño bueno? Bueno, no es de la farándula, es arquitecto y sería director de la carrera de arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Entonces eligió algo, alejadame, alejadame. Un tipo preparado, un tipo inteligente, un tipo con muchos temas de conversación, obviamente. Así que, bien por ella, ojalá que sea de suerte. 37 años, ¿ah? Bien, ¿no? Bien. Anda por la edad, sí, está bien. Y si él la acepta y ella lo acepta a él, ¿qué mejor que el amor? Ah, no, está claro que alguien que no pertenece al mundo de la farándula y todo eso. Obviamente que tiene que aceptar a la persona si lo hace. Sobre todo cuando está en el espectáculo. Si va a salir a empezar a conocer a Francisca, ¿no es cierto? A Francisca, que le dio tropiezo, ¿no es cierto? Claro que ella pertenece a este mundo de su trabajo y aceptarlo y no ser, no sé, extremadamente celoso. Etcétera, etcétera. Y saber los tropiezos que tiene, porque, bueno, estuvo con Mario Velasco, con Julio César. El problema, obviamente, es que se meten en tu vida. Pero no hablemos de tropiezo. Quienes sí saben de tropiezo, parece, incluso aunque su jurado esté enamoradísima, es fiebre de baile. Parece que a los chicos les está yendo muy bien en rating y han decidido inventar algo nuevo. El lunes parece que hay nuevos integrantes. Exacto, que están muy cerca de los 16, algo, puntos de rating. Aproximadamente están marcando bastante menos que la temporada pasada, les afecta o no. Fuimos a conversar con ellos y esto se los dais aquí, en EPN News. ¡Esto! Bastante grandes. Hoy en día está marcando 16,4 puntos de premio y cuando estaba Julián Elfermeis marcaba 24,8. Pero también, como reconoce Franca Seguiobro en el periódico hoy día, dice a ellos les gustaría marcar 30 puntos. Pero han pasado los 100 capítulos y es normal que cuando pasa los 100 capítulos en el programa, el modelo se empieza a gastar un poco y la gente se aburra de ver el tema bailando. Y sobre todo, y lo reconocieron en el departamento también, lo hizo el director Juan Pablo González, en la cuarta, hace solo una semana atrás, diciendo que el casting a lo mejor no había estado a lo mejor. Solamente lo hacemos a lo mejor, si no hay polémica no pasa nada. Claro, lo que pasa es que también hay una fórmula que quizás está repetida en su momento, era la novedad, ¿no es cierto? Al parecer había gente que para el público era más atractiva. Yo me acuerdo de esta hora, la temporada de Fiebre Baile, que me decían, ¡ay, buenas, estamos bailando, has quitado en un 30 y tanto, 30! Y a otros participantes más que de verdad que el público los quería ver. Y era una fórmula absolutamente novedosa, ¿no es cierto? Hoy, yo creo que los programas que están de moda son los programas de talento, ¿no es cierto? Los invitadores, y quizás todas esas cosas, además del casting que hicieron y todo eso, es una sumatoria de cosas que obviamente se traduce después en un rating muchísimo más bajo que la temporada anterior. Pero ellos igual dicen que en el fondo el rating que les da, recordemos que hay un rating que trae al canal, que el rating que les da la teleserie Infiltrada no es tan alto como que les daba la vez pasada Mujeres de Lujo, que no la teleserie quería mejor en sus capítulos ya finales, Infiltrada debería terminar próximamente. Pero aún así no les da el piso, digamos así, de rating para ellos lograr subir demasiado. Igual, que no es menor, doblan el rating que les entregan. Entonces, yo siento que están haciendo el trabajo súper bien. Pero sí casi se nota, porque se nota en el casting que no hay farándulas, y eso es lo que reina. Si queramos o no, los programas que van a la farándula les va bien. Es un éxito, es algo probado. Lo está haciendo Buenos Días a Todos. Vi el micrófono de Buenos Días a Todos y les digo bienvenidos, de verdad, un aplauso a TVN. Bienvenidos sacándole una cuña a un lugar. Bienvenidos a la farándula. Hace bien, no es malo, no somos demonios, no somos todos así como malévoles que pensamos cosas malas. No, tranquilo. Si quieren hacer farándulas, mejor aún, que el negocio siga funcionando. Oye, si uno puede conversar, mira, uno va a almorzar con gente, no sé, que tienen trabajos, que no tienen nada que ver, cero relación con la televisión, y todos están conversando. Oye, ¿viste lo que le pasó a Fulanita? Y que terminó con no sé quién, que tal le dijo no sé qué hasta otra. Ahora, hablan la gente, hablan, le encanta. No, pero la gente debe decir eso, yo creo. Yo creo que la gente habla en su casa, en la calle. Hablan de todos nosotros, de lo que hacemos en pantalla, pero bueno, tiene sus cosas buenas también. No, es el paso del mercado a otro lugar y la gente se acerca y te saluda como que te conocía toda la vida. Y es porque te ve en la pantalla, entonces se siente muy cariñosa, eso se agradece. Yo creo que eso le falta un poco el casiciento y que a lo mejor puede ser porque está Rafael Daneda. Recordemos que el mina de TVN y TVN es un canal que, al menos históricamente, decía no hablar de farándulas. Uno tiene el recurso, lo tiene en sus cláusulas, uno tiene el recurso a cubrir farándulas. Y Rafael Daneda venía de ese molde, llegar a Televisión, que es un canal que ha hecho farándulas. Eso es un espacio increíble, en el medio, son las farándulas. Oye, ¿y eso no tiene nada de malo en la farántula? ¿Las farándulas? ¿Farántulas? Somos como unas tarántulas, pero no. Las farántulas, siempre y cuando se haga un respeto. O sea, a la gente le es entretenido saber todas estas cosas de los distintos personajes que aparecen en la pantalla, por supuesto. Sí, eso es absolutamente entretenido. Ojalá cambie, pero ahí le siga yendo bien. Oye, César, ¿pero sabías tú que la limpieza de un lugar... Pero diga no. A la vuelta de estos cortos con sus comerciales, la señorita que queda acá atrás, ella va a hablar de todo lo que dijeron los medios. De que cuña así, de que cuña. Y ella tiene que decir la verdad aquí, en el país. A la vuelta de esto. No es mi obligación, ¿eh? Muy bien, estamos de vuelta. N.P. News. ¿Me prende la luz? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire? ¿Ahora sí? Gracias por la luz. Sí. Sí, a la luz. Me cuesta un poco, ¿eh? A la vuelta de esto un poco. Bueno, ya lo dije. Volvemos de comerciales. Y esta señorita tan guapa que tengo acá al lado, tiene que hablar hoy día acá en N.P. News. En su programa. Vamos primero a una nota muy cortita de Kiki Acuña. ¿Qué pasa con Kiki Acuña? No me va a hacer preguntas pesantes. Yo no le voy a hacer preguntas. Yo no le voy a hacer preguntas. Yo no le voy a hacer preguntas. Absolutamente autoriza abrirlo. Yo le voy a tomar sus minutos que tiene y va a hablar. Pero antes de eso, ¿qué pasa con Kiki Acuña? ¿Vuelve el carrete? ¿No vuelve el carrete? ¿Deja el deporte? ¿No deja el deporte? Todos los detalles acá en N.P. News. Kiki Acuña, luego de haber pasado más de un año en los carretes santiaguinos, Kenita Larraín había sido su gran salvadora. Si hasta incluso volvió a su gran pasión, el fútbol. Pero al parecer, Kiki no habría aguantado estar tanto tiempo alejado de las discos y de la bohemia santiaguina. Por esta razón, que el exseñor de la noche habría salido a una disco capitalina con unas mujeres desconocidas de Kenita Larraín. Lo que habría provocado toda su molestia a la modelo y habría dado término a su relación con el futbolista. Efectivamente, el sábado él me dijo que estaba con un amigo y su hijo, la noche, por mensaje, y bueno, después del lunes en la mañana recibe un llamado de ese cupé, diciéndome, oye, así que Kiki Acuña estuvo con mujeres en Camasú y no sé qué, y tomando. Yo, la verdad es que no tengo idea. No voy a entregar mi opinión en este momento porque siento que de alguna forma me faltan antecedentes para poder opinar. Porque no estuve ahí, no he hablado personalmente con él del tema, entonces es difícil opinar así. Cualquier mujer le duele que enterarse por un llamado telefónico pensando que le había estado en otro lugar. Obviamente que me tocó, pero no sé si es verdad, no sé con quién estuvo. Lea no quise hablar del tema porque estaba sentida. Ahora Kiki Acuña estaría dispuesto a retomar todo el tiempo perdido y disfrutar de las noches junto a sus amigos que un día abandonó. Le preguntamos a alguno de los rostros qué les parece que el siamés egipcio vuelva a las pijas nocturnas. No, Kiki ha terminado con la quiebra. Kiki vuelve a hacer las manos, la manicura, cortar el pasto, todas esas cosas, cocinar, todo. Y había dejado justamente esas noches de locura, en discoteca y dando jugo, etc. Qué lamentable que haya vuelto a esas andanzas porque yo creo que ahí Kiki Acuña no va a brillar mucho ni le va a dar mucho. El fútbol es su pasión, es su vocación y yo creo que debería retomar el fútbol. Son parejas faranduleras, no sé en el sentido de que nunca van a ser parejas serias, porque siempre como dicen los mismos con los mismos, si no se mete, no sé, con cualquiera, siempre son los mismos. Que se llegue a jugar a la pelota, no es porque cuando jugaba a la pelota nos apoyábamos harto, entonces al fútbol chileno también está yendo mejor, así que de repente debería ser un buen referente para los jóvenes, futbolistas, que los han visto jugar. Hagámosle un llamado a Kenita. Ah, perdón al Kiki, que hace una linda pareja, de verdad. Lo lamento por Kenita y por Kiki, por los dos. El que me hace Chicharra siempre encuentro más guitarra, en cualquier parte, para tocar alguna cancioncita. Una lata, porque yo por lo que sabía él estaba como bien, como más tranquilo, como más retirado. Y todos estábamos haciendole un busto a Kenita, porque era prácticamente Sor Kenita. Pero bueno, hay cosas que ni Sor Kenita podía hacer. ¡Es portada, Dani! Diga lo que tenga que decir ahora, en este momento, es el momento. ¿Qué pasa con Kiki? Es que lo he dicho y lo dije ayer, me gustaría y creo que corresponde tener una conversación en persona con él, porque todo lo que me he enterado es a través de la prensa. Entonces, es bastante complicado para mí y obviamente doloroso por toda la confianza que yo he depositado en él, y el trabajo que él ha hecho, el gran esfuerzo que yo sé que ha sido así, por salir adelante, por volver al fútbol, que él ha hecho. Entonces, eso es un poco, eso es mi molestia, tener que entrarme por la prensa y todo. Pero en todo caso, por lo que he escuchado y las notas que he visto de él, me parece que reconoce que fue al lugar, pero... Cosa que yo no sabía, pero dice que fue muy bien, que no tomó nada y que está entrenando, tengo entendido yo, y está bien, así que... Pero él dice que puede contactarse contigo, ¿es verdad? Que se ha tratado de contactar y tú no la has contestado, ¿o no? Bueno, reconozco que en un minuto sí, efectivamente, porque a uno le da... Se por rabia, dolor y qué sé yo, es tener que enterarte, porque a mí se desapareció desde el día sábado temprano hasta el día lunes, cuando recién aparece, y como te digo, me entero por la prensa, entonces me dolió eso, me dolió entrarme por la prensa, pero... y no por la boca de él, si eso fue el tema. Bueno, el cambio es que tú de Kike Cuya, tenemos las declaraciones de él, que las dio en un programa amigo, mire que nada habla, le agradecemos, mira lo que dijo. En este momento me siento tan solo, muy mal. ¿Es cierto que terminaste con María Eugenia? La relación de los yamenses egipcios en este momento no está tan buena, no está buena como era antes, hace un par de días atrás. Por una tontera, por una persona malintencionada que mandó un mail a ese copé, yo el sábado estuve en este mismo departamento con el cabezón Franco y su hijo, después llegó Ronnie, me pidió que si yo podía conversar con Oscar y con Jorge, que son las personas que ven todo el tema allá en Camasú, para ver si él podía celebrar su cumpleaños el día jueves. Y obviamente, como es un amigo, fuimos a Camasú a las once y media de la noche, hasta las doce más no habré estado, fuimos a ese tema puntual solamente, conversamos las cosas con ellos y yo me devolví para la casa. Se toma como que salí a carretear de nuevo, cosa que es mentira, y que supuestamente andaba tomando, que también es mentira, porque lo que me tomé ahí en Camasú cuando fui y estuve en esa oficina fue un agua mineral. Hicieron daño a la relación, todo lo lindo que yo había construido en este tiempo, ahora se vio apacado por esta persona que mandó un mail, no sé con qué intención, con qué motivo, pero claramente a mí me destruyó, porque hoy día estoy... Dice que la relación habló de amor también, es verdad eso, María Eugenia. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Hay varios puntos que me gustaría aclarar, que en realidad no tiene nada malo que acompañe un amigo que lo vaya a ayudar, el punto es que él sabe que día, sábado y la noche, Camasú, y que se presta para eso, además yo no tenía ni idea, él me ha dicho que está en otro lugar, pero se presta para un poco para pensar y que se cree... Pero hay algo de amor. O sea, que gente más intencionada con esto mande mails y le invente cosas, entonces es un poco eso, yo todos estos meses he confiado en él y yo no creo que él haya estado con mujeres y esto es lo otro, no es algo que a mí me consigue que yo crea, ese es el punto. Bueno, le vamos a dar el pase a Germán y Gabriela que están ahí en UCB Noticias. Un día noticioso, ellos nos entregan todo el detalle. Allá en Viña del Mar, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola. Les damos el pase a los chicos de UCB Noticias, se acaba de peñuz, con quienita. Bueno, mañana vamos a seguir hablando, obviamente, de todo esto y mucho más de la farándula. Y el día, obvio, acá, en el periodo. Nos vemos.